Parév, que significa ola en armenio. Seguimos en Ierevan, Armenia y a tan solo 5 minutos a pie de la plaza de la república, llegamos a la Mezquita Azul, una mezquita del año 1700 de origen iraní que aún se conserva en pie. Vamos a conocerla, acompáñenme. La Mezquita Azul fue construida en 1766 e inaugurada en 1768. Fue una de las 8 mezquitas de Ierevan, antes de la sovitización claramente, y prestaba servicios a la comunidad musulmana de Ierevan, que era en su mayoría iraní. Aquí lo que sí vale aclarar es que la población armenia es cristiana y de hecho Armenia fue el primer país en adoptar el cristianismo en el 301. La mezquita cuenta con 28 salones. Una biblioteca, una sala de oración, un patio de casi 7.000 metros cuadrados y hasta incluso policía. Y también tenemos que destacar que Irán la incluyó como Patrimonio Cultural de la UNESCO. Acá podemos ver la sala de oración. Vale destacar que parte de la construcción fue demolida en 1952 y los servicios religiosos fueron prohibidos durante el gobierno soviético. Entonces durante esa época funcionó como museo de la historia de Ierevan. En 1991 cae la Unión Soviética, Armenia se establece como país independiente, y entre 1995 y 2006 la mezquita se fue reconstruyendo gracias a aporte de los iraníes. Básicamente el gobierno de Armenia iba a hacer la renovación, pero el gobierno de Irán pidió permiso para hacerlo por su cuenta y con especialistas de esas mezquitas, cosa que el gobierno de Armenia autorizó y finalmente se llevaron a cabo las reconstrucciones. Esto demuestra el respeto del pueblo armenio a otras religiones y a sus monumentos. No solo no la destruyó, sino que también la conservó en gran estado. Para ingresar a la sala de oración la gente debe quitarse los zapatos y las mujeres deben cubrirse con la cabeza con el jihad. Ya dentro de la sala de oración nos encontramos con esto, que sinceramente no tengo ni la menor idea que es. Así que si alguien sabe por favor que lo deje en la zona de los comentarios. Acá vemos un poco como es por dentro. Ahí arriba vemos Allah escrito en ágave que significa Dios. Acá recorremos un poco la sala de oración. Como podemos ver en este cartel que dice Women's Entrance, Men's Entry is Forbidden, entendemos que por esta puerta únicamente pueden ingresar las mujeres. El ingreso de hombres por aquí está prohibido. Aquí tenemos otro cartel que dice Men's Entrance indicando a la izquierda y allá debajo de ese pequeño techito rojo que vemos es la puerta por la cual acabamos de ingresar nosotros. Sin embargo, vi que también mujeres ingresan por ahí. De hecho todo el mundo está ingresando por ahí hoy y esta puerta que veíamos recién está cerrada. Por lo cual no sé si es algo que se sigue respetando o si ya lo han dejado de lado y ahora todo el mundo ingresa constantemente por el mismo sitio. Allá acabamos de ver que alguien ingresó a la mezquita, así que vamos a ver si podemos entender que esta es de esa especie de jabón que vimos anteriormente a Companisme. Vamos a sacar los zapatos de vuelta. Bueno, recién ingresamos, estuvimos intentando averiguar qué era, pero estaban las tres personas que estaban dentro de la mezquita y estaban orando, así que lógicamente no quisimos molestarlos. Y como pudieron ver, había una persona que estaba orientada hacia la pared. En realidad no es que están orando hacia la pared, sino que lo hacen en dirección hacia la Meca. La entrada a la mezquita es gratuita, pero sí recomendamos que vengan con pantalón largo y con los hombros cubiertos únicamente por un tema de respeto. No les van a decir nada, pero sí que para respetar un poco las otras culturas es conveniente que vengan vestidos acorde a la ocasión. Y bueno, así llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. Por favor destrocen el botón de me gusta, que realmente me va a ayudar muchísimo. Comenten, suscríbanse y yo me voy por esta puerta chiquitita. Chau, chau.